Estamos en el Outreach 2023 de Andalucía, estamos en Sevilla. Estos Outreach son unas actividades formativas que SolTi viene realizando desde el año 2016 y son de una gran importancia y muy reconocidas a nivel de todas las comunidades autónomas por su valor y por la capacidad de reunir a especialistas de distintas especialidades y tratar temas que son de común interés para todos nosotros. En el día de hoy tratamos tres temas que son de la máxima importancia, como es el tema de la oncología de precisión con los biomarcadores que más se utilizan actualmente, para GER2 y el PDL1. Se trata también el tema de la enfermedad oligometastásica a un nivel multidisciplinar desde el punto de vista de los tratamientos sistémicos y desde el punto de vista de la radioterapia. ¿Y qué hacer después del tratamiento con inhibidores de CDK y 4-6? Y creemos que podemos sacar unas conclusiones importantes para todos nosotros. En la reunión se han discutido temas tan importantes como los biomarcadores, como PDL1, como GER2. La discusión ha sido súper interesante para ver cuál es el momento, qué discrepancias hay. Y luego también destacar el escenario postprogresión de ciclinas, con todos los nuevos fármacos que tenemos y que nos vienen. Nos han hecho unas magníficas revisiones y discutir cuál será la secuencia al final con la incorporación de todos estos fármacos. Y finalmente hemos discutido el papel del tratamiento en la paciente oligometastásica. Vemos cómo es una nueva entidad y que se necesita de un abordaje multidisciplinar muy importante. Intervienen no solo oncólogos médicos, oncólogos de radioterapia y cirujanos para ver cuál es el mejor momento y en qué pacientes poder hacer un tratamiento radical. Hemos tratado básicamente la importancia de los biomarcadores para el manejo del cáncer de mama, en concreto del ER2, de los cambios que está experimentando, un biomarcador conocido y fundamental en el manejo del cáncer de mama, pero que en la actualidad está experimentando un cambio en cuanto a su evaluación y en cuanto a su importancia. Y además también el PDL1 es otro biomarcador clave para identificar pacientes con cáncer de mama triples negativas que podrían beneficiarse de tratamiento inmunoterapico. Hemos hecho una revisión a las guías internacionales que hay de recomendaciones de la valoración de ambos marcadores y el interés que tiene en realizarlo en las condiciones analíticas correctas, en condiciones de calidad en los laboratorios. Hemos repasado el valor que tienen los biomarcadores predictivos de respuesta ER2, tanto la sobreexpresión tres cruces como porfis o sis del núcleo de ER2, para el tratamiento con Trastuzumab-derustecán, también la población ER2-low, con inmunostroquímica una cruz o dos cruces y negativo para inmunofluorescencia, para la expresión de ER2, el valor que tiene el nuevo ADC, Trastuzumab-derustecán, y también en la población PDL1 positiva en cáncer de mama triple negativo, el valor de la inmunoterapia, en concreto la combinación de anti-PD1, anti-PDL1 con quimioterapia, y el impacto potencial en supervivencia a largo plazo de estos nuevos tratamientos en cáncer de mama triple negativo en enfermedad avanzada. En el escenario post-ciclina ha habido muchas novedades en el último año, con la incorporación de nuevos fármacos como los inhibidores de la vía P3-KKT, o con la incorporación de los nuevos seros, los inmunoconjugados, de forma que se hace de vital importancia tener un panel mutacional adecuado que nos permita seleccionar a los pacientes para cada tratamiento. Así, aquellas que presentan mutación en la vía P3-KKT-PITEN serían candidatas a recibir tratamiento con ALPELICI o recientemente, según los datos del estudio CAPITELO, con CAPI-BASERTI, en donde se vio un beneficio en supervivencia libre de progresión tanto en pacientes con mutación en la vía como en aquellas que no la tenían, en el caso de que exista una mutación en SR1, los nuevos seros han demostrado igualmente beneficio en supervivencia libre de progresión, sobre todo en aquellas pacientes que habían tenido una respuesta larga más allá de los 12 meses a la primera línea con ciclina. También existe la posibilidad de un retratamiento con ciclina en vista a intentar prolongar la duración de la respuesta de la primera línea, según los datos del estudio MANTEN, si bien es verdad que con ribociclis se vio un beneficio en supervivencia libre de progresión, pero es un estudio fase 2 que estamos a la espera de nuevos fases 3 que puedan concretarnos estos datos. Y finalmente, en aquellas pacientes que son rápidas progresoras o que presentan una situación de crisis visceral, las opciones de los inmunoconjugados con su acituzuma govitecán o trastuzuma derustecán en función del estado air to low pudieran ser una gran opción incluso en líneas más precoces dado los resultados de supervivencia libre de progresión y supervivencia global que se han obtenido. En vista de los buenos resultados que tenemos con los nuevos tratamientos sistémicos y la incorporación de técnicas como la SBRT en radioterapia o como la cirugía robótica para el control local de las metástasis, creemos que cada paciente debería ser comentada en la situación de oligometástasis o de control importante de la enfermedad por un equipo multidisciplinar para individualizar la posible intervención local sobre estas metástasis o sobre el tumor primario. Creemos también importante que esta decisión sea consensuada con la paciente y se debatan los beneficios y los posibles perjuicios que se pueden derivar de este tipo de intervención. Y en principio son buenas noticias, tenemos mejores tratamientos, más eficaces y con un abordaje de distintas disciplinas conseguiremos alargar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo definiría que en el tratamiento local de la enfermedad oligometastásica hay cinco aspectos clave. En primer lugar, hay que concretar muy bien la estrategia terapéutica dentro de un comité multidisciplinar, que es fundamental. En segundo lugar, también protocolizar la atención de estas enfermas, en base a que la evidencia científica no es muy alta, es muy importante que las pacientes que vayamos a tratar nos ajustemos, por ejemplo, a los ensayos fase 2 que existen ya publicados y a la información que tenemos en estudios observacionales. En segundo lugar, es importante caracterizar y diferenciar entre las enfermas polimetastásicas que acaban después en oligometastásicas, de las que son oligometastásicas de nuevo, porque seguramente los resultados vayan a ser distintos. Necesitamos basarnos en factores pronósticos, porque no tenemos factores predictivos y seguramente en un futuro sí los tengamos y nos ayuden mucho más a la hora de la toma de decisiones. Y en último lugar, yo creo que es fundamental no centrarnos en este grupo de pacientes solamente en la supervivencia global o la supervivencia libre de progresión, sino que también en la terapia local nos puede ayudar a que las enfermas puedan tener una terapia sistémica mantenida sin tener que cambiar de línea o incluso en algún caso concreto no tengan que recibir esta terapia sistémica. Y ya para finalizar, solamente decir que es muy importante desde el punto de vista de la oncología reotrápica hacer lo que uno debe y no lo que uno puede, porque con el avance tecnológico es posible que estemos tratando enfermas que a lo mejor la indicación más concreta y más correcta no sea la de hacer un tratamiento local en determinadas situaciones.